¡Este juego es el primero en el que yo he empezado a hacerte PES! Me echo el mapa entero. No queda nada por hacer. Me echo el mapa completo. Y mi... Mi norma... Quiero ver, por cierto, ¿qué cojones es esto? What? Oh! Me la pela. Me gusta bastante más el traje de asesino. En el templo de un dios enigmático. Porque... Es que es infumable. Aquí estás, mordisquitos. Es infumable. Llegué a Yorkshire para conocer a un Jarl. Y terminé trabando amistad con un rey. Halfdan nos ha jurado lealtad. Bien. Muy bien. Bien. ... Vale. Lo malo es que limitaba mucho el tema de los niveles en lo que podías hacer Es lo único malo de la trilogía que te da una sensación, entre comillas, de falta de libertad Pero te limitan lo que puedes hacer por los niveles Sí De hecho yo cuando me pasé la primera vez el... El Odyssey la pasé putas La primera vez que me pasé el Valhalla la pasé putas El Origin no, con el Origin yo no tuve ningún problema El Origin más o menos, me atrevería a decir que es el que más nivelado está Porque realmente, haciendo totalmente todas las principales, más o menos En alguna a lo mejor vas un poco limitadito, pero te lo haces y ya, ¿sabes? Son como juegos muy libres, pero que estás muy capado, ¿sabes? Es como, eh, es más lineal de lo que parece A tal punto de que en el Origins El viaje que tienes que hacer sí o sí Y el juego te obliga a hacer sí o sí Es empezar por aquí Y hacer tú, 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 tú Un camino recto, literalmente Eh, si no me equivoco, solo queda Winchester, ¿no? ¿Qué? Quiero ver el mapa de las alianzas Se lo queda a Winchester Heatham recibió un mensaje procedente de Winchester De alguien que se hace llamar pobre soldado de Cristo El aliado misterioso Interesante Con más objetivo, supongo Sí ¿Qué opinión te merece? ¿Puede ser una trampa? Winchester es un feudo sajón oriental Y dudo que te reciban con los brazos abiertos Nada que no puedas manejar Si vas, hazlo con prudencia Para un jugador normal tiene que ser una putada eso Pondré rumbo a Winchester La carta decía que me reuniese con un hombre de blanco en una casa de Dios Y que le dijera la frase El orgullo siempre viene acompañado de vergüenza La humildad de sabiduría Parece un pasaje de su libro sagrado Interesante Ve con cuidado Yo, como ya he dicho Ya llega un momento en el que Si haces contenido Te da bastante igual Porque hay muchísima más gente de la que parece Que busca el 100% de cada juego ¿Sabes? ¿Cómo conseguir El misterio de no sé dónde De Shuse? ¿Cómo conseguir la riqueza de no sé quién? ¿Cómo matar A las pavas hechas que están por aquí Y son un cudo por culo? A mí me renta Pero claro A Pepe Que tiene Una hora para jugar Diaria Y Para pasarse el Valhalla Va a necesitar Más de medio año Porque vamos a ser sinceros El Valhalla Si yo tuviese un trabajo normal En plan Yo que sé Como estaba antiguamente En un almacén ¿Sabes? Tus ocho horitas Seis horitas Este juego Este juego lo empiezo en enero Lo termino en noviembre Si no parase de jugar en ningún momento Y sin contar de leces Eso se puede ver El hombre de blanco estará en la casa de su dios ¿Quieres que te conteste en Steam? La cantidad En todas las plataformas se puede ver Pero te puedo contestar en Steam concretamente Mira Espérate Miren No Pero si en Ubisoft Bueno Te digo De la peña que lo tiene en Ubisoft Que creo Que te obliga A ponerlo si o si Te digo De la peña Que tiene El logro de Haberse pasado la campaña No 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 Normalmente No llega Ni siquiera Al 20% Pero en Casi Ningún Juego Es Triste Si, si, si Y hay gente que lo compra Y no lo juega Directamente Si, 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 ¡Aquí está! Este debe de ser la casa de su tímido dios. Le han hecho una morada lujosa. Bueno y ya como contemos los tumbados como yo, que nos hacemos el 100%, mejor ya ni te digo, ¿sabes? Como dijo Jesús a Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuenta los hechos de Cristo en orden. Solo entonces llegarás hasta mi Señor. ¿Por qué no atender las súplicas de una vulgar pagana que quiere conocer a Dios? Acéptame como soy y cumpliré su voluntad. Dura es la carga del aprendizaje para alguien tan indigno, pero veo que no hay instrucción en la palabra de Dios que vaya a salvar tu alma. Ven. ¿A quién voy a conocer a Tomás? No soporto esperar en silencio. Hasta los necios parecen sabios cuando callan. Pero la industria se ha vuelto loca. Los hombres aprenden hablando entre sí. El silencio los hace más estúpidos. Y ahora mismo me sale mucho más rentable. Tu parloteo ofende a Dios. Sí. Hemos llegado. Que Cristo, cuyo terror espanta al fétido populacho, establezca conmigo una fuerte alianza. ¿Qué has aprendido de Dios? Que tiene el mismo miedo a la muerte que el mío. Igual que todo el mundo. Pero a través de nuestro Señor, podemos alcanzar la vida eterna en su presencia. Os habéis dejado ese detalle. ¿Todos los sacerdotes de Winchester son igual de dramáticos? Os jugáis la vida, rey Alfred. Os he invitado para hablar en igualdad de condiciones. ¿No se aplican en Wessex las leyes hospitalarias danesas? Entregasteis a Millarla a ese vástago de la Orden de los Antiguos, la guerrera Fulke. Fulke era enemiga de Wessex. Pero parece que alguien había eliminado su amenaza de mis tierras. Si no sabíais que fui yo, os lo digo ahora. Impresionante. La Orden de los Antiguos se habrá visto mermada por su pérdida. ¿Cuántos sabéis de esta Orden? Esto solo y muy poco más. Esta carta, firmada por alguien que se hace llamar Pobre Soldado de Cristo, advierte de un complot contra mi vida. La orca, la pluma, la daga. Tres hombres ansiosos por mataros. Los tres últimos que nos faltan. El obispo Elfer ha muerto. Y él era la daga, por lo que tengo entendido. Y un humilde siervo de Dios, esa debió de doler. Aún así, su muerte ha reforzado a la comunidad cristiana en Winchester. Rezo para que la muerte de sus colegas haga lo mismo. El señor de la Mersotana es un hombre más grande porque el señor de la Mersotana es más grande. Bienvenidos a los Rezo de la Mersotana de Mersotana, convierte de su propio futuro. Porque el señor de la Mersotana es un hombre que tiene que crecerle... ...la viven en un lugar que dice... Hay una cosa que está aquí, no, ahorita no. Vienen a soledad. Cuidado por la Mersotana. El señor de la Mersotana es un hombre que se ha 요즘 de hielo. Y yo tengo un hombre que es un hombre. de New York que me envían informes sobre las vicisitudes de la guerra. No hace mucho asesinaron en extrañas circunstancias a varias personas influyentes en esas ciudades. Cuando recibí esta carta del pobre soldado no tardé en comprender el porqué de esos asesinatos. Desconozco tus motivos. Latinoamérica está a 10 dólares mejor dicho. Solo te pido que termines lo que has empezado antes de que esos pobres desgraciados hagan más daño a Inglaterra. Debería dejar que la Orden nos matase. Así conquistaríamos antes Inglaterra. Aunque extirpases los órganos, el cáncer no desaparecería. Entonces prometedme una recompensa generosa como el peso de un rey en plata. Bien. Tanta como puedas llevar encima. Mi alguacil, Goodwin, no estaba en su puesto esta mañana. ¿Confiáis en él? Goodwin estaba investigando las pistas de esta carta cuando desapareció. ¿Su último paradero? ¿Su casa? ¿Junto a la puerta oeste? Quizá allí encuentres algo. 12 euros. Móndrate mientras seas mi invitada. Mi ciudad no es un campo de batalla. Aún no excelencia, pero ese día llegará. Sale un poco... Sale como el Game Pass. El Game Pass, al menos en España, son 12 euros. Con la subida que hicieron. Está muy bien. Si costase 12 euros, actualmente lo pagaría todos los meses. Hasta que me pasase todos los juegos de Ubisoft, claro. ¿Sabes lo que pasa? Que esto es lo guay que tengo yo. He sido tan fan de Ubisoft durante tantos años, que es que me he jugado todo ya, ¿sabes? Me he jugado todos los Far Cry, me he jugado... Papeles quemados, Woodwind cubriendo sus huellas, o tal vez los guardias eliminando pruebas. Me he jugado todos los assassins. Se lo llevaron a la fuerza. Debe de haber una guarnición en la ciudad. Hubo un enfrentamiento con los guardias. Lo habrán llevado a la guarnición de Winchester. ¿A alguien no le gusta que Alfred eduque al pueblo de Winchester? De hecho, desde que descubrí la suscripción... Pues imagínate esa, ¿eh? Porque claro, yo que sé... Con... Con juegos multijugador, pues me gusta comprarlos, porque... Soy muy de viciar... Bueno, era muy de viciarme, mejor dicho. Va a pesar Eh, como sabía Aleatoriamente me pasa esto, tío Yo, los Watch Dogs Se me hicieron muy pesados Algunos Me jugué el primero Eh Me jugué el dos Pero ya Ya está El dos Ya me lo pasé un poco a prisas Porque no me No sé, no me Me interesó Mucho ¿Sabes? No, no me Creo que es hasta el día 24 y que ahora me va a dar para el Valhalla y no sé si todos los DLFs. Ese es el nivel. No, 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 no. No, 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 no.